Mi nombre es Leila Reyes, estoy en la Facultad de Ciencias Sociales en concentración en relaciones laborales. Tengo 22 años y mis dos eventos son Salto Largo y Triple Salto. Para mí, representar a mi universidad es un sentimiento inigualable. No hay nada como vestirse de rojo, no hay nada como tener el gallo en el uniforme, no hay nada, no hay sentimiento igual a tener el privilegio de representar a la institución más importante del país. Creo que es un orgullo y un privilegio que toda mi vida va a tener un lugar bien especial.